El periodista independiente Alian Ousla llevaba un mes detenido, acusado de apología del terrorismo por difundir un vídeo en el que Al-Qaeda amenazaba con atacar al reino a la huella. Hoy compareció por primera vez ante el juez de instrucción, acompañado por un solo abogado, que sustituye a otros cuatro reconocidos letrados en la defensa de los derechos humanos. Muchos lo interpretan como un intento de Anousla de despolitizar el caso y no llamar más la atención internacional. Sigue habiendo problemas con la legislación marroquí, dice esta activista de Amnistía Internacional. Y aunque teníamos la esperanza de que se iba a introducir una norma en los medios de comunicación que impediría las sentencias de cárcel, que se aplicaría un código periodístico y no penal, esta situación nos tiene muy preocupados. El caso se pospone hasta el próximo 30 de octubre, mientras Anousla continuará en prisión. La pena podría ser de hasta 20 años de cárcel. Y sorprendentemente, él mismo ha sido quien ha solicitado el cierre de su portal lacome.com mientras dure el juicio.